Proceso de prematrícula. Antes de comenzar, ingrese a la página ori.ucr.ac.cr y diríjase al menú horarios. Construya el itinerario de clases con la guía de cursos y horarios del ciclo lectivo. Ingrese a ematricula.ucr.ac.cr con su carné y contraseña. Revise su información personal en la pantalla inicial, así como las fechas límites para enviar la revisión de prematrícula y aceptar su proyecto. ¿Cómo realizo la prematrícula? Haga clic en el enlace para ingresar a prematrícula. A continuación, seleccione el curso que desea prematricular, los turnos de su preferencia y haga clic en agregar. Conforme agregue sus cursos, estos irán apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Seleccione la prioridad de cada curso para el orden de su matrícula. Importante, al terminar estos pasos, haga clic en el botón Enviar prematrícula para revisión. Confirme el envío de la prematrícula colocando su contraseña en el espacio en blanco y vuelva a seleccionar el botón Enviar prematrícula para revisión. Verifique que la columna de estado se encuentre en Revisión. Recuerde revisar la información de matrícula para darle seguimiento a su proyecto de prematrícula. Una vez que su profesor revisa su proyecto, la columna dirá Revisado. Haga clic en el enlace cuando aparezca. Verifique los cursos y créditos aprobados. Si está conforme con la revisión, haga clic en Aceptar el resultado. Si usted no está conforme, puede solicitar una nueva revisión y realizar los pasos descritos anteriormente. Para finalizar la prematrícula, digite su contraseña en el espacio en blanco y dele clic en el botón Finalizar prematrícula. Aquí, la columna de estado cambiará a Finalizado. Para obtener su comprobante, haga clic en Imprimir. Conserve este comprobante como el respaldo de que usted finalizó su proyecto de prematrícula. Encuentre más información en ori.ucr.ac.cr ¡Gracias! ¡Gracias!